Un amigo, Francisco Domínguez Brito, es un empleado de Domínguez Brito, Iván Lorenzo, que hace lo que Domínguez Brito le diga. O sea, cuando usted escuche a Iván Lorenzo hablar, es Domínguez Brito que está hablando. Sí, Fran, tengo que decirlo, porque si no digo todas las cosas yo no sería objetivo. Tengo que decirlo. Es un títere, Iván Lorenzo, el senador de Elías Piña, es un títere de Francisco Domínguez Brito. Un empleado de Francisco Domínguez Brito. Y este senador de la provincia de Santo Domingo, que no tiene la más mínima idea de su rol como senador. No lo han visto jamás en esa provincia. No ha aparecido jamás en esa provincia el senador Tavera Guzmán. Ah, pero si está en el Senado boicoteando el Código Penal. Un Código Penal que tiene 180 años prácticamente de obsolescencia. 180 años totalmente desactualizado. Un Código Penal que no responde a las demandas de este tiempo, de estas expectativas que tiene la sociedad dominicana. Y mire, estos senadores boicoteándolos. Y de Faride no voy a hablar. A ver que la respeto, la quiero mucho, pero ella es coherente en sus errores. Es la legisladora más coherente en sus errores. Y ella persiste en esto. Y está este hombre, Pedro Catrain, de Samaná. Que yo se lo advertí a la gente de Samaná en un evento masivo donde tuve la palabra. Que Catrain sería un agente de toda esta agenda globalista ahí dentro en el Senado. Porque todo el mundo sabe cómo él apoya a los homosexuales, a la lesbiana, los abortistas y todo eso. Son gente que fueron al Senado con una agenda clara de lo que iban a hacer y la están haciendo. Pues yo me alegro que ayer la comisión que tenía a su cargo el estudio de este informe, pues derrotó a ese grupo minúsculo en el Senado. Están derrotados. Y según palabras de Ramón Rogelio Genao, se pudiera conocer hoy el código penal y aprobarse por lo menos con 19 votos. De los 32 votos que hay ahí, dice Ramón Rogelio Genao que por lo menos 19 están plenamente comprometidos. Yo creo que más, debería ser más, ¿no? Habría que ver cómo se comporta toda esta temática. Pero con 19 se pasa, no hay problema. Me sorprendió doña Janet Burnigal. Ginette Burnigal, la senadora por Puerto Plata. Ginette Burnigal, atención Puerto Plata. La novia del Atlántico, Puerto Plata. La senadora Ginette Burnigal, puertoplateño. Yo no sé si ha hecho algo como senadora en este periodo por ustedes. Pero oiga con lo que salió en el Senado. También se está oponiendo Ginette Burnigal. Se opone Ginette Burnigal. Y quería, al igual que los senadores que he mencionado, que el código penal perimiera ahora el 15 de agosto. Que perimiera. ¿Y qué significa que perima en este momento el conocimiento del código penal? Oh, que tenía que volver a la Cámara de Diputados a cursar todo el proceso legislativo desde cero. Entonces habría perdido toda una legislatura para darle a este país un código penal que sancione todos los actos que transgreden las leyes dominicanas de manera ejemplar. A eso es que se están oponiendo estos legisladores. Es bueno que el pueblo lo sepa. Y los puertoplateños sepan ya, porque la gente del distrito sabe por dónde va la senadora del distrito. La gente de la provincia de Santo Domingo sabe por dónde va el improvisado senador que de legislador no conoce absolutamente nada de ese individuo. No sabe absolutamente nada de eso. Pero está ahí, pues con unos cuartos que se ganó vendiéndole libros y supliéndole hasta pincho al Ministerio de Educación. Hasta pincho le suministraba a ese individuo al Ministerio de Educación. ¿Cuándo? En los gobiernos del PLD. En los gobiernos del PLD hizo Antonio Guzmán, Antonio Tavera Guzmán, toda la millonada que tiene. Una imprenta ahí grandísima que tenía o que tiene, no sé, ahí en Herrera. ¿Supliéndole a quién? Al PLD, a los gobiernos del PLD. Un momento se puso bravito, comenzó con una guagua a recorrer el país y se agenció a esa senaduría en la provincia de Santo Domingo. Ya la gente de la provincia de Santo Domingo sabe a qué atenerse con este individuo. Así de simple. Ese está boicoteando el Código Penal. Pues nosotros esperamos de todo corazón que en el día de hoy se conozca en esta primera lectura el Código Penal y que cerremos este capítulo porque el país tiene que continuar. Tenemos un montón de leyes que hay que darle salida. La ley esta de extinción de dominios, esta ley hay que entregársela al país. Hay que entregársela al país. Una nueva ley de seguridad social, hay que entregársela al país. ¿Ustedes creen que sea posible, pueblo dominicano, que las enfermedades de alto costo no estén incluidas en los catálogos de cobertura de la seguridad social? ¿Usted está escuchando lo que estoy diciendo? Enfermedades catastróficas que deben ser atendidas después de cualquier procedimiento médico con medicamentos de alto costo no están incluidos. Ni esa cobertura a esas enfermedades, pero tampoco los medicamentos de alto costo están incluidos ahí. Que si usted tiene un cáncer, tiene que ver cómo se la va a bandear. Jehová, Dios le libre a usted de un cáncer. Porque en países como el nuestro, la gente que padece de cáncer, más que morir por el cáncer, ¿sabe de qué mueren? ¿Por no tener los recursos para atenderse el cáncer? Hay gente que tienen 30 años con cáncer, 40 años con cáncer, pero tienen los recursos para atenderse el cáncer. El promedio de los dominicanos que no tienen los recursos para atenderse el cáncer, no le queda otra alternativa, que no sea morirse. Por eso oro desde aquí a esta hora del día para que el señor cubra a la República Dominicana de todas estas pestes, estas plagas cancerígenas. Es la única salida que tenemos. Ah, porque la seguridad social que tenemos no cubre estos medicamentos de alto costo. Sí, porque un medicamento cualquiera para el Guillain-Barré, por ejemplo. Hay del dominicano que le dé Guillain-Barré, señores. Una ampollita para atenderse a Guillain-Barré. Te cuesta 100 mil pesos fácilmente y tiene que consumir dos y tres al mes. ¿Qué pobre puede sostener eso? ¿Qué pobre puede cubrir ese medicamento de alto costo? ¿Qué es la quimioterapia? ¿Qué es la radioterapia? ¿Qué si tienes problemas en la sangre? O sea, son procedimientos que un sistema de seguridad social mínimamente bien dimensionado debe estarlo cubriendo. Entonces, cuando yo escucho a estos senadores como este, Tavera Guzmán, ese Catrain de allá de Samaná, y escucho a este Iván Lorenzo, este títere de Francisco Domínguez Brito, y escucho a la senadora del distrito, a Faride, que es coherente en todos sus errores, defendiendo este tipo de vagabunderías, que es lo que están defendiendo ahí, promoviendo la promiscuidad, el homosexualismo, el lesbianismo, el que se esté matando a los niños en los vientres de sus madres. Cuando yo escucho a esta gente cobrando mi dinero, cobrando su salario con el sudor de la frente de todos los dominicanos, y por otro lado me encuentro que tenemos una ley de seguridad social que hay que modificar de manera profunda y seria, porque se nos están muriendo los dominicanos por no poder alcanzar los medicamentos de alto costo que no todos los cubre el gobierno dominicano. Pero a 3 mil millones de pesos vi que pusieron ahí para eso. Entonces cuando veo que están distraídos y entretenidos en otras cosas, mientras están disfrutando de todos los cuartos que nosotros les pagamos todos los meses, que no critico que cobren mucho, tienen que cobrar más, pero trabajen, trabajen por este pueblo, apórtenle a esta nación, que el dominicano vea, wow, vale la pena lo que esta gente están haciendo por mí. ¿Tiene sentido lo que están haciendo por mí? Porque están ahí, están cobrando bien, andan bien montados, tienen todos los privilegios del mundo, ah, pero me defienden. Ya yo sé que no voy a morirme por falta de tener acceso a medicamentos de alto costo, porque mis senadores, me refiero a esos cuatro, incluyendo la quinta, doña Ginette Burnigal, tengo que incluirla, doña Ginette, sabe que la aprecio y la respeto, pero usted no debió participar de esa orgía ideológica a la que se ha metido, no, para nada, imperdonable, inaceptable, de parte suya, usted tiene demasiado que perder, demasiado usted ha dado para venir a ahogarse ahora en la orilla, no puede ser, entonces enfóquense en temas trascendentales, en cosas grandes, y no sean obstáculos para que el país continúe, para que el país avance, vamos a seguir entretenidos 20 años más con el Código Penal, vamos a seguir empantanados 20 años más con el Código Penal, sencillamente porque un grupo, un grupúsculo, minúsculo de legisladores está comprometido con esa agenda globalista, y están obnubilados por esas ONGs internacionales y locales que están financiando y lo podemos demostrar donde sea, que están financiando la promoción de esos antivalores en nuestra patria, en nuestra nación, que reciben dinero, pero ¿y quién aquí niega que esta institución profamilia no está recibiendo cuartos, no recibe millones de dólares de esta Fundación Internacional Planned Parenthood? ¿Quién lo niega a eso? Está en los estados financieros, en los estados financieros de profamilia aparece eso, ¿saben cuál estado financiero de otra institución aparece eso también? de participación ciudadana, aquí hay que decir las cosas como son, participación ciudadana también recibe dinero y ellos mismos lo ponen en sus estados financieros de estas ONGs internacionales para promover el aborto, para promover el homosexualismo, el lesbianismo, el sodomismo de nuestro pueblo y en nuestro pueblo ahí no vamos a quedar con los brazos cruzados con eso y no vamos a callar con eso, no, eso lo vamos a revelar en el escenario que sea y frente a quienes sean y que vengan con pruebas para desmontar lo que estamos nosotros diciendo, vengan, desmonten lo que estamos diciendo, los emplazo a que nos desmientan, que le pagan a periodistas, le pagan a legisladores, le pagan a articulistas, le pagan a comunicadores y locutores y gente que hacen presentaciones en shows, para que estén defendiendo eso, para que estén defendiendo eso, porque eso no es de gratis señores, entiéndanlo, eso no es de gratis, eso no es de gratis, eso es financiado, eso es pagado, tenemos años diciendo eso, ah, pero nunca como ahora habíamos tenido tantas pruebas contundentes de la manera diabólica o copolita como trabajan y maniobran esas ONGs internacionales, se penetran, penetran, penetran a los partidos políticos, penetran a las agrupaciones empresariales, a los grupos sociales y sindicales, penetran el gobierno, este gobierno tiene como cuatro o cinco ministros, que donde esa gente pisan, ellos ponen la lengua y le lamen el piso donde pisan esas ONGs internacionales, una vergüenza, lacayos, cobardes, entreguistas, genuflexos, personas que nos reducen el orgullo de la dominicanidad, pero no nos dejaremos arrastrar por ellos, para nada, como dijo Winston Churchill en aquel discurso en el parlamento británico, mi hermano, ante la inminente invasión nazi, no, 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 we shall fight in the oceans, lucharemos en los océanos, we shall fight in the malls, lucharemos en las plazas, we shall fight in the streets, lucharemos en las calles, but we won't be surrounded, pero no nos rendiremos, no nos rendiremos, no nos rendiremos, y es bueno que lo sepan, es bueno que lo sepan, que no nos rendiremos, porque aunque tengan muchos espacios mediáticos, sí, porque tienen grandes coberturas, esa gente como tienen una nómina para periodistas, comunicadores, para camarógrafos, para reporteros, tú ves que donde llega, toda esa gente va y se le caen encima, pero no es porque ellos son noticias, no porque ellos son figuras, ni tienen nada que dar, es que tienen una nómina y con esa nómina entonces comprometen a esa gente que hace comunicación para que vaya y le dé cobertura al mínimo estornudo que ellos hagan donde estén, es así como eso funciona por los dominicanos, no se deje engañar, no se deje llevar de las tendencias, no se deje llevar de la ola, de la corriente, tenga su propio criterio y sobre esa base de sus principios y valores actúe y defienda como dijo Aristóteles, caramba, las cosas en las que usted cree, el que no tiene el valor de defender las ideas en las que piensa y en las que cree, decía Aristóteles, o no sirven las ideas o no sirve la persona, usted decide en cuál de los dos veces nadie está, vamos a un corte muy breve, a regreso continuo